Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les voy a contar por qué ya no puedo vivir acá y dentro de poco me tengo que mudar. Y vamos a estar hablando un poco de mudanzas e independización porque siempre me preguntan, no siento que yo sea como la fuente del conocimiento y experiencia, llevo 5 años viviendo sola, pero igual siempre me preguntan, ay Melisa, ¿cómo haces tal cosa? ¿y cómo fue tal cosa? ¿y qué fue difícil? ¿y qué fue fácil? y bla 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 bla. Entonces yo les cuento cosas. Podemos suponer que soy como la hermana mayor o la tía soltera con gatos loca. Gostaría de decir exitosa, pero hasta ahí, hasta ahí. Bueno, depende, ¿no? Tipo, ¿qué es el éxito? Ah, se ponían a filosofiar. Estaba haciendo un guión para este video, pero me di cuenta que aunque haga un guión, probablemente me voy a olvidar de contar cosas. Así que si después de ver este video les queda alguna duda, me la dejan en los comentarios y ya saben que a mí me gusta responder comentarios y eso. Y aunque no tenga guión, voy a intentar estructurar este video como si fuesen preguntas y yo respondo. Primero, ¿dentro de cuánto me mudo? Dentro de tres meses. Suena como que es dentro de un montón, pero a la vez no. Tres meses pasan volando. Confírmenme, personas de 28 años en adelante, ¿no les pasa que la percepción del tiempo es totalmente diferente ahora? Cuando era más joven, un mes era un mes, pero ahora un mes es una semana y una semana es como dos días. Así que aunque falten tres meses, se siente como que van a ser tres semanas. ¿Por qué me mudo? Porque no me da el sol. ¿Se acuerdan? Hace tres años cuando me mudé a este departamento, estaba muy feliz porque tenía un super patio, que era algo que yo quería mucho porque iba a vivir con muchos gatos y tenía una habitación que también quería porque Chosti Plus le gusta odiar a todos, entonces decía, ah, bueno, estaría bueno tener una habitación. Entonces, si Chosti se enoja con el resto de gatos, le cierro la puerta y ya está. Bueno, siempre era por los gatos, nunca era por mí, pero bueno, sí, obviamente a mí también me hacía ilusión vivir en un lugar más grande y más lindo todavía. Entonces, cuando vi la publicación de este departamento, me pareció espectacular. Y también cuando vine a verlo dije, sí, es hermoso, me encanta, está nuevito, tiene alto patio, tiene una habitación que en mi anterior departamento no, era un monoambiente, era todo en un mismo ambiente, toda una misma habitación. El baño, no, el baño no, la cocina, el comedor y el dormitorio, era todo uno, ¿se acuerdan? Bueno, entonces cuando vine acá era como, ah, alto upgrade. Y el señor de la inmobiliaria dijo, y bueno, no es tan luminoso como el anterior quinto piso donde estabas, pero igual, bla, 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 bla. Y yo como, sí, no hay problema. Yo me había mudado en octubre y para diciembre y enero llegaba un rayito de luz de sol acá y yo era muy feliz con mi pobre rayito de sol. Pero después cuando llegó el primer invierno en este departamento estaba todo acá frío y oscuro. Y en realidad como yo tengo mis horarios un poco alteraditos porque soy mi propia jefa y hago lo que quiero cuando quiero, o sea, que me quedo dibujando hasta las 7 de la mañana y puedo moverme y me levanto a las 3 de la tarde. Dije, ah, ¿qué me importa si no veo el sol? Bla, 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 bla. Pero a medida que pasaron los meses y los años me fui dando cuenta que desde que vivo acá soy mucho más triste, boludo, mal. Si pudiéramos medir las emociones como en una gráfica donde estar más arriba es ser más feliz y donde estar más abajo es estar más triste. Siento que desde estos 3 años que vivo acá mi estado de ánimo si bien varía y es más feliz a veces y a veces más triste pero siempre está como bastante más abajo. Entonces considero estos últimos 3 años como los que más constantemente he estado bajoneada y a pesar de que podríamos atribuirle eso a muchas cosas que pasan en mi vida como muertes de gatos, ir a terapia y descubrir la causa de mis traumas, la traición de personas que pensaba que eran buenas, acosadores a los que les gusta revolver el pasado y sacar cosas de contexto para cancelarme. Bueno, sí, hay razones para estar triste, ¿no? Pero vamos a atribuirle todo al departamento, departamento inmundo, me quiero ir de acá. Y ahora se me va a vencer el contrato en 3 meses y podría renovarlo y seguir viviendo acá. Pero no quiero, quiero probar cómo es vivir en un lugar donde te llega la luz del sol porque como expliqué en un video pasado, sí, existe una depresión estacional que es en invierno generalmente porque no te llega la luz del sol, entonces tu cuerpo es triste y nada, está triste. Pero bueno, yo como que tengo la depresión estacional desde hace 3 años y me quiero ir. Y de paso, si me mudo y estoy con solcito todos los días y quizás descubro que en realidad no tenía la culpa el departamento. O quizás sí, no sé. Yo digo que para Vlogmas 2023 ya nos vamos a dar cuenta si me hizo mal el departamento o solamente era una excusa. Soy una persona tan ansiosa que en vez de preocuparme porque dentro de 3 meses me tengo que mudar y todavía no sé a dónde, me estoy emocionando porque pienso que voy a vivir en un lugar espectacular y Vlogmas 2023 va a ser un lugar re diferente. Y no sé, pienso mucho en mis gatitos. Por eso decidí dibujarme siendo feliz con mis gatitos en un nuevo departamento donde espero que haya una ventana y entre el solcito. Aunque también me preocupa porque... Nada, ¿se acuerdan que Mónica murió de un cáncer en la nariz producido por los rayos del sol? Bueno, no sé, tengo una relación amor-odio con el sol, ¿no? También me mudé acá y decía, ay, qué bueno que no haya sol porque mis gatos no se van a morir más de cáncer. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Nada es perfecto y me gusta mucho quejarme. Por cierto, aclaración. Me gusta mucho quejarme, pero nunca me tomen demasiado en serio con mis quejas a no ser que realmente lo esté hablando en serio. Pero si me quejo y después me río, sepan que es con humor. Y en realidad yo me tomo todo en la vida con humor. Mis quejas, mis sufrimientos, mis tristezas, mis enojos. Todos como ajajaja, pelotuda. Bueno, ¿cuál es el problema con mudarme? Y que Argentina está pasando por una crisis inmobiliaria, leyes de alquileres y todas cosas muy complicadas, ¿no? Si ustedes no son de Argentina, quizás no sepan, pero acá tenemos una devaluación de nuestra moneda tremendamente horrible. Yo recuerdo que cuando viajé en Japón en 2018 el dólar estaba a 20 pesos argentinos. Después, cuando me mudé, tipo seis meses después, el dólar estaba a 40 pesos argentinos. Y hoy en día, si bien existe un precio del dólar oficial, la mayoría de los cálculos que uno tiene que hacer en la vida son con el dólar blue, que es como un dólar que se vende de manera extraoficial. Y el valor es de 495 pesos, ¿no? Entonces, si vos ahorrabas 100 mil pesos en 2018 y todavía los tenías hechos pesos ahora, es como que, claro, marzo 2018 te valía 5 mil dólares y cinco años después, junio 2023, te vale 200 dólares. Y esa es la razón por la cual las personas no pueden ahorrar en pesos argentinos. Y también nos pasa esto de que nos compramos boludeces para ahorrar en boludeces. Quizás si me siguen en mi canal de vlogs verán que yo siempre me compro cosas que me gustan y las disfruto y todo. Después, cuando ya me canso o las cambio por algo mejor, las vendo y hago estas ventas de garage. Porque de verdad no tiene sentido ahorrar en pesos argentinos porque se te devalúa todo el tiempo. Y quizás en un mes vale la mitad. Y eso también pasa con las propiedades. Entonces, los dueños publican sus propiedades, ya sea para la venta o para el alquiler, en dólares. Pero a la vez, en Argentina hay un límite de 200 dólares por mes por persona para comprar. No podés comprar libremente dólares y ahorrar en dólares. Porque, nada, el gobierno no quiere. Pero no nos vamos a meter demasiado en política porque no se trata de eso este video, ni mi canal, ni nada en mi vida. Sé que hace muchísimos años sí existió una Argentina próspera. Pero por lo menos desde que yo nací siempre estamos en una crisis económica. Y bueno, para los propietarios está complicado poner su propiedad en alquiler. Porque si la ponen en pesos argentinos, unas semanas después ya se les devaluó el precio. Y tienen que andar actualizando a todas sus publicaciones los precios. Entonces, a veces las ponen directamente en dólares. Pero para el ciudadano promedio es re complicado calcular ese precio en dólares porque no ganan en dólares y no están habilitados para comprar dólares. Y los sueldos como que son una cagada. Entonces, está complicado. Y muchos dueños de propiedades entonces ni siquiera quieren poner en alquiler sus propiedades. Y prefieren venderlas. Entonces, como que hay un montón de propiedades en venta y pocas en alquiler. Y las que están en alquiler son todos en edificios viejos de 50 años. Que todo bien, pero yo quiero vivir en un lugar cheto, lindo. Entonces, sí, me tengo que mudar. No sería mayor problema a no ser que, bueno, estamos atravesando una crisis inmobiliaria. Y crisis económica y todo. Todo mal. Acá necesito hacer una aclaración. Y es que me considero una persona muy afortunada, muy privilegiada y agradecida con la vida de poder darme mis gustos y vivir como quiera, sola, a mi manera y poder pagar mis cosas. Yo sé que no es así la realidad de muchos y que a veces yo me quejo de cosas que otros consideran pelotudeces o, bueno, problemas de niños ricos. Yo considero problemas de niños ricos, otras cosas, como cuando te regalan un auto ahí de escapotar. Es como que, ay, no, pero no es del color exacto de blanco que yo quería. ¿Entienden? Pero bueno, cada uno desde su perspectiva ve las cosas a su manera. Y en mi vida siempre aspiro a estar mejor. A veces estar mejor va relacionado con estar mejor económicamente. Muchas otras veces no tiene nada que ver con estar mejor económicamente. Pero si hay algo que yo siempre me repito desde que me independicé es que prefiero llorar en un barrio cheto de capital y pedirme un kilo de helado para mí sola mientras miro Nefli y calentita con mis gatos en vez de estar llorando en la habitación que compartía con mi hermano en la casa de mis papás en un barrio que donde salís a las 8 de la noche te roban. Y donde ya sabemos que me intentaron robar, secuestrar y me han robado y por suerte no secuestrado. Pero bueno, sí, la verdad que yo prefiero estar acá. Y siempre voy a aspirar a estar mejor. Y por eso a veces me pongo a quejarme de pequeñeces o cosas que a otras personas no les dan importancia. Pero bueno, justamente es por eso, porque en los pequeños detalles también está la diferencia. Y acá viene una pregunta que siempre me hacen. ¿Por qué no te vas de Argentina si está tan en crisis? Bueno, chicos, tengo el beneficio de que yo soy influencer, youtuber, streamer, ¿no? Como que podría trabajar desde cualquier lado del mundo. Bueno, sí, pero mi sueldo de redes sociales solo alcanza para vivir bien en Argentina. Por ejemplo, yo ahora ando buscando alquiler y digo, alquiler de 300 dólares, es carísimo. Pero bueno, es un precio al que me tengo que acostumbrar. Y yo sé que en otros países, como puede ser Chile, Uruguay o España, un alquiler carísimo serían 800 dólares. Y bueno, no, no es mi sueldo 800 dólares. Así que no puedo vivir en ningún otro país que no sea Argentina. Y también me pasa que yo soy madre de muchos gatitos. Y la verdad que yo no los dejaría por nada del mundo. Y tampoco me los llevaría a que se suban a un avión conmigo para que yo iba en otro lugar. Porque se estresarían mucho y se pueden literalmente morir. Si ustedes han viajado en avión con mascotas, bien por ustedes. Y si siguen bien, esos animalitos. Pero la verdad que es un estrés al que yo no quiero someter a mis gatos. Porque los amo mucho y para mí ellos son prioridad. Y bueno, a no ser que forzosamente me tenga que ir de Argentina. Vería la manera de irme en barco, en auto. Pero no quiero subir a mis gatos a un avión. Entonces, no, directamente yo jamás considero vivir fuera de Argentina. Me gusta el país en general. Me gusta la arquitectura, los paisajes naturales o los paisajes urbanos. Me gusta la gente, las tradiciones, las cosas que nos hacen ser nosotros. Pero obviamente también entiendo a las personas que les gusta todo esto de Argentina. Y aún así deciden salir del país para buscar más oportunidades. Porque sí, quizás otras personas con estudios, carreras y otros trabajos. Pueden encontrar muchas mejores oportunidades fuera del país. Pero no es mi caso. A mí me gusta trabajar así, viviendo en Argentina. Y también aspiro a poder vivir cómodamente acá. Y viajar de vez en cuando, no sé, a otros países. Quizás por eventos, quizás por decisión propia. Tengo planes para ir a Japón pronto. Así que ese es mi plan de ida. Y quiero vivir acá. Tanto por mí, como por mis gatos. Además, emigrar no es nada fácil. Yo sé que se usa de MMA y sáquenme de Latinoamérica. Pero bueno, no. Necesitas un montón de plata para salir del país. Y bueno, tenés un montón de barreras de idioma, de cultura. Y la gente es diferente. Y todo es diferente. Siempre alguien me pregunta. Ay, Melissa, ¿por qué no te vas de Argentina? Si estás tocho mierda. Para mí se me hace una pregunta re agresiva. Es como, Melissa, ¿por qué no dejas atrás todo lo que sos? Lo que te gusta, tus seres queridos, tus costumbres. Y no empezás desde cero en un lugar totalmente diferente con personas que no conoces para sentirte incómoda y no saber si te va a ir bien. Buah, pará, aguantá, ¿no? No sé si quiero hacer todo eso. Yo tengo un techo y gatos. Ya puedo comer helado casi todos los días. No sé si necesito mucho más que eso para ser feliz. Bueno, sí. Luz solar. Y pija. Bueno, algún día les voy a hacer un video con update de mi vida amorosa. Pero por ahora sigamos hablando sobre todo esto de la mudanza. Siempre me preguntan qué fue lo más difícil de independizarme. Y yo no sé si se refieren a nivel emocional o a nivel económico barra trámites. Empezando por nivel emocional, creo que ya lo respondí muchas veces en diferentes videos. Pero soy una persona que siempre soñó con estar sola. O sea, tipo, me encanta la soledad, me encanta la paz, me encanta tener el control. Y siento que no existe un mejor escenario posible en la vida que no sea yo viviendo sola y teniendo total control de todo en mi vida. Pero eso depende de la persona. Hay personas a las que les gusta trabajar en una compañía y tener órdenes y tener un sueldo fijo a final del mes. Y vivir con alguien y dividir las tareas. No es eso lo que yo quería con mi vida. Y por suerte pude terminar trabajando de algo que no dependo de nadie y nadie depende de mí. Y también viviendo de una manera en la que no dependo de nadie y nadie depende de mí. Y no tengo que compartir nada con nadie nunca. Y eso es lo que yo quería. Y estoy muy satisfecha con eso. Entonces, ¿emocionalmente fue difícil? No, para nada. Jamás extrañé vivir con mi familia. Ni tampoco jamás tuve ese sueño de, ay, voy a vivir con amigos como ciertas series de televisión y eso. No, jamás. Los únicos momentos en mi vida en los que pensé en vivir con amigos era como para dividir gastos. Pero cuando me ponía a pensar seriamente lo que es la convivencia decía, no, qué horror. Prefiero vivir sola siempre. Y por suerte puedo hacerlo, ¿no? Y eso no quiere decir que no quiera a mi familia y a mis amigos. Los quiero, pero también me quiero lo suficiente a mí como para saber que necesito estar sola para estar bien. Y también se me hace bonito que los pocos momentos en los que estoy con mi familia y amigos son momentos que cuidadosamente elegí para estar con ellos porque realmente quiero estar con ellos. Y no son situaciones que por descarte u obligación estoy ahí. Pero bueno, yo lo digo con orgullo, pero eso no quiere decir que piense que todo el resto del mundo esté mal, ¿ok? Lo aclaro porque siempre hay gente que le busca, ay, Mary dijo esto, ¿y por qué? ¿Por qué Mary es allá afuera? No tiene empatía. No, yo sé que hay gente que disfruta genuinamente estar con sus seres queridos y si fuera por ellos estaría todo el día con sus seres queridos. Y bueno, genial. Que cada uno haga lo que pueda con su vida para disfrutar la vida a su manera. Yo disfruto la vida a esta manera y me hace feliz poder elegir. Por otro lado, ¿fue económicamente difícil para mí irme a vivir sola? La verdad que no. Cuando yo me independicé, tenía 25 años y por suerte no es que nadie me estaba echando de la casa, sino que fue en ese entonces porque me di cuenta de que mi sueldo de YouTube y eventos me alcanzaba como para irme a vivir sola. Y realmente era algo que siempre quise. Sé que desde más o menos los 12 años yo pensaba en, ¡Ay sí, a los 18 apenas pueda, me voy a mudar sola! Y no, en realidad no pude porque a los 18 años ni siquiera había terminado la escuela porque repetí de años. Pero bueno, a los 25 yo ya tenía ahí mi buen sueldo de todo lo que venía haciendo durante toda mi vida, básicamente. Y haciendo cálculos de, no sé, alquiler, más expensas, más la luz, más, no sé, el teléfono, que el internet, que la obra social y que mis gastos. Y bueno, me alcanzaba para todo, decidí mudarme, mis padres me apoyaron, me fueron a acompañar a ver departamentos y por suerte el primer departamento que vi era como el ideal y ya está. Y me mudé. Dato random. Cuando yo alquilaba mi primer departamento, que era un monoambiente, o sea, todo en una misma habitación, los dueños venían a cobrar y entraban al departamento. O sea, yo tenía que tener todo ordenadito, o sea, no era necesario, ¿no? Pero, obviamente, yo quería que sepan que su departamento estaba en buenas manos, entonces dejaba todo extraordinadito, extra limpito, y venía el señor o señora a cobrarme, y como era un monoambiente, entraban al departamento y podían ver todo desde la puerta. Y si bien eso me ponía nerviosa, me ponía triste darles plata, o sea, porque yo les pagaba el alquiler, y nada, y veía ahí como un montón de plata se iba para nunca volver. Y era re diferente a comprarse, por ejemplo, ropa o un celular, que tenés un objeto tangible que entra en tus manos, y decís, ah, bueno, di un montón de plata, pero ahora cambio tengo esto. Cuando pagaba el alquiler, sí sentía esa sensación de, ay, se me va plata y nunca va a volver, y a cambio no tengo nada, pero en realidad sí estaba teniendo el alquiler de un mes de ese departamento. Y cuando se iba el señor o señora, me ponía a llorar. Era una mezcla de llorar porque se me iba la plata, y también llorar del estrés de pensar que una figura de autoridad venía a ver en qué condiciones estaba su propiedad, ¿no? Pero sí, sí, lloré un par de veces los primeros meses. Otra cosa que siempre me preguntan es, Melisa, sos boluda, ¿cómo vas a alquilar y tirar la plata y nunca más volver a verla? Vos tenés que comprarte un departamento, una casa, una propiedad y edificar. Y siempre que me preguntan eso, yo, en el fondo de mi corazón digo, pero vos sos pelotudo o tenés 12 años, que no son sinónimos, pero en este caso coincidirían. No es muy difícil entrar a, por ejemplo, Mercado Libre o cualquier página de, no sé, Zona Prop, Argen Prop, para ver cuánto está comprar una propiedad. Y tipo, literalmente, un departamento que a mí me guste está como 250 mil dólares. Y con mucho cariño, 100 mil dólares. Además, como les dije, la mayoría de las propiedades acá en Argentina se venden en dólares. Difícilmente encuentren una en pesos argentinos. Y si es que están en pesos argentinos es porque están en algún barrio o pueblo o ciudad chiquitita muy alejada a través de un dueño directo, o sea, no una inmobiliaria. Y aunque esté en pesos argentinos, no es que va a estar 100 mil pesos argentinos. No, chicos, está como millones y millones y millones de pesos argentinos. ¿Yo tengo esos ahorros? No. Y acá siempre va a haber alguien que piense, No, pero tendrías que haberte quedado a vivir con tu familia 10 años más y entonces después te comprabas una pipida y te... Ay, pero ¿por qué no me chupas el culo? Si vos por elección propia querés vivir con tus papás hasta los 40, está bien. Pero en mi vida es mucho más valioso estar sola. Y bueno, ahorraré para una futura propiedad de manera mucho más lenta. O quizás nunca me compre una propiedad y viva siempre alquilando. ¿Y qué más da? Si, total, hijos no voy a tener. Tipo, ya es una decisión. Yo antes decía, ay, bueno, quizás a los 30 cambio de opinión. No, no, no. Yo nunca quise hijos, tengo 30, no quiero hijos y dudosamente quiera hijos algún día en mi vida. Entonces, ya fue, me tengo que gastar toda la plata en vida. Si, total, no le voy a dejar violencia a nadie. Yo entiendo que, tipo, no sé, años anteriores o personas que tengan hijos sí piensan en, ay, bueno, sí, tengo que comprar una propiedad para dejárselas a mis hijos y bla, 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 bla. O sea, no, a mi vida no, acá gastar la plata en putas y gatos. Ya fue. Aclaración, la puta soy yo. A ver, otras preguntas que siempre me hacen cuando se están por independizar y que les dé consejo y bla, bla, bla. Siempre me preguntan, ¿qué compran primero? ¿Qué es indispensable? Mirá, un colchón. ¿Cama? ¿La base de la cama? No sé si hace falta. Con un colchón estás bien. Si es que estás ahí mudándote con la platita muy justa. Y una heladera. Y ya está. Si tienen posibilidad, recomiendo lo que yo fui haciendo porque para mí fue útil, pero no sé, quizás para ustedes no sea útil. Yo cuando vivía con mis papás, me compraba mis propios muebles porque, claro, yo, no sé, ponele que hasta los 20 años tenía mis muebles que me compraron cuando era chiquitita, cuando tenía 5 años, ¿entienden? Entonces, nada, cuando tuve plata era como, me voy a comprar una cama. Y me compraba una cama con cajones, que es la que todavía tengo acá. Y después me compré un escritorio para tener la compu en la habitación. Y después me compré una repisa, que todavía la tengo acá, que es esa repisa irregular que siempre ven en fondo de videos o en dibujos incluso. Y, nada, siento que fue como una buena inversión cuando vivía con mis padres y no tenía grandes gastos más allá de mis propios servicios y comidas, ¿no? Así que sí, si ustedes todavía viven con sus padres y algún día quieren independizarse, les recomiendo que se compren sus muebles básicos que sí o sí van a necesitar en otra casa, como una cama o un escritorio, si es que trabajan en la computadora o les gusta estar en la computadora. ¿Cómo calcular si vas a poder mantenerte solo? Mira, en tu país vas a tener páginas en las que se publican alquileres, si es que vas a alquilar, y si ya ahorraste para comprarte una propiedad, bueno, también puedes buscar cuánto están las propiedades. Y, nada, tenés que pensar en qué gastos vas a tener en agua, electricidad, expensas. Expensas en Argentina es como un coso que se le paga a la administración del edificio por toda la limpieza y cosas así que se hacen en los pasillos, en la escalera, en el ascensor, si es que pintan, si es que arreglan y todo eso. Y a veces las expensas sí incluyen el agua o la energía eléctrica, a otras veces no. Entonces, agua, luz, expensas, quizás gas, teléfono, internet, tu obra social, si es que tenés, obra social es seguro social, no sé, si vas al gimnasio, si tomas clases, el transporte, el alquiler, no sé, tenés que calcularle. Y te vas a dar cuenta si te alcanza o no. Siempre me preguntan eso y yo no entiendo cómo es que no lo calcularon ya antes de preguntármelo. O sea, siento que es más fácil calcularlo que preguntarme, pero igual lo respondo por si las dudas. ¿Cómo me organizo para que me alcance la plata y poder ahorrar? Miren, yo en educación financiera soy un desastre. Mi mamá es espectacular cómo administra todos sus gastos y bla, bla, bla. Y yo siento que debería haber aprendido, o sea, aprendí tantas cosas de mi mamá y soy igual a mi mamá en muchas cosas, pero con la administración de la plata, no. Me da mucha paja anotar cosas. Entonces, es como que mi único objetivo es ganar mucha plata todos los meses. Yo siento que si ustedes tienen un trabajo fijo, con un sueldo fijo, sería más fácil porque ya saben cuánto ganan por mes. Yo, la verdad, no tengo idea cuánto gano por mes. Obviamente, si hago mis papeles y los doy al contador, pero es como que igual, como todos los meses son montos diferentes, porque así es trabajar en redes sociales, nunca sabes cuánto vas a cobrar el mes que viene. Todo depende de las visualizaciones monetizadas o de si tuviste algún patrocinio con alguna marca. Entonces, para mí, todos los meses es un misterio. Pero, nada, más o menos calculo con no excederme con los gastos y ganar siempre más de lo que necesito y tratar de ahorrar de alguna manera. Como, por ejemplo, comprándome cosas que me gustan o criptomonedas. No, mentira. A mí me caen re mal las criptomonedas y todos los criptobro y todos los cripto. Ay, no, qué ganas de cagarme a piñas con todo. La verdad que voy a empezar a ir al gimnasio para ponerme mamadísima para cagarlos a piñas a todos. ¿Me genera una violencia? No, 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 no. Igual que sé yo, vivimos en un mundo capitalista. ¿Qué se le va a hacer? Por más de que trate de ser una hippie con os de minimalista influencer, no puedo escapar del capitalismo. Después de todo, yo gano dinero por la publicidad que se presentan en mis videos. O sea, no puedo escapar. O sea, para escapar debería comprarme una granja y hacer ahí mi propia cosecha. Y si no quiero matar animales, me tengo que comprar B12. Pero no, soy materialista. Me gusta comprarme cosas y tener lujos y aspirar a tener más plata. O paz mental. Y sol. Y pija. Otra vez. Pero bueno, en resumen. ¿Cómo manejar la plata? La verdad que yo soy la persona menos indicada. Soy malísima organizando mis finanzas. Lo único que sé es que me alcanza y puedo ahorrar y comprarme boludeces. Y es como magia. Todos los meses sucede magia. Una magia llamada Sugar Daddy. A quien le chupo la vija. No, mentira. No, 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 no. En Twitter les dejé para que me pregunten cosas relacionadas a este tema. Y una pregunta que leo dice. Algo que extrañes de vivir en la casa de tus papás. Bueno, sí hay algo. Como les dije, no extraño tanto como vivir con mi familia. Pero sí hay una cosa que extraño, que siento que es re lindo, re importante. Y yo sé que jamás lo voy a volver a tener. Y es que me cocinen. Tipo, yo envidio a la gente que me dice, no sé, ponele que estoy escribiéndome con alguien. O estamos en Twitch o lo que sea. Y me dicen, ay bueno, ya vengo. Que me llaman para comer. Y es como el hecho de que alguien te cocine y te llame para comer se me hace hermoso. Y yo sé que van a decir, ay bueno, pero quizás algún día tengas pareja y te cocine. Lo dudo. Por otro lado, contratar a alguien para que me cocine no es lo mismo. Porque tendría como que ser una acción de que, ay bueno, le abro la puerta. Hola, pase señor cocinero. Cocíneme tal y tal cosa. Y no es como que me cocinan con amor. Es como que le pago para que me cocine. Y nada, yo creo que extraño mucho eso de estar haciendo otra cosa. Haciendo mi vida y que de la nada me digan, a comer. Y como, me destruye el alma. Y nada, eso. Yo sé que no volverá a suceder nunca en mi vida. Pero bueno, hay que aceptarlo. Me gustaría responder más preguntas de las que me dejaron. Pero siento que son mucho de lo mismo. Tipo, ¿qué comprar primero? ¿Cómo manejar las finanzas? Y bueno, eso. Un colchón y una heladera. Y ganen mucha plata. Así. Si todavía viven con sus padres o su adulto mayor que los cuida, les recomiendo que aprendan a ser independientes. Que laven su ropa. Que sepan cocinar. Que paguen sus cosas. Y que pregunten, che, ¿cuánto viene de luz? O sea, de energía eléctrica. ¿Cuánto se paga de gas? ¿Cuánto se paga de tal cosa? Y que paguen sus propios servicios. Obviamente no todos pueden, pero dentro de sus posibilidades paguen sus cosas y sepan cuánto cuestan las cosas. Porque si no, si tienen la fantasía de mudarse y si no saben nada y no hacen nada desde antes, probablemente sea como un choque de realidad y no va a estar bueno. En mi vida siento que fue como muy fácil porque yo ya era bastante independiente desde que vivía en la casa de mis papás. Entonces es como que de repente lo único que cambió era que estaba sola y que tenía que pagar el alquiler. Pero el resto de cosas yo ya las venía pagando y yo ya me cocinaba y me lavaba la ropa y me doblaba la ropa. Sí he escuchado de amigos que se mudaron y de repente es como que ¡guau! ¿Cómo que la ropa no se teletransporta sola a la lavadora y después se seca y dobla y aparece de nuevo en mi armario toda perfumadita por arte de magia? ¿Cómo que hay que separar la ropa por color para meterla a la lavadora? ¿No podemos meter una remera roja con toda la ropa blanca? ¿Por qué? O sea, sí, sí. Para mí se me hacen cosas muy básicas, pero seguramente alguien está escuchando esto y dice ¡Nunca lo había pensado! Alguien lava la ropa y después aparece. ¿Cómo que tengo que cocinarme dos o tres veces por día, todos los días de mi vida? Bueno, no si es que hacen meal prep, tipo que preparan un montón de comida un solo día para el resto de la semana. ¿Yo lo hago? No. Vea, mucha paja cocinar. Termino pidiendo un montón de comida a domicilio que me hace re mal. Ja. No lo recomiendo en lo absoluto. Pero nada, si viven bajo el techo de alguien más, jueguen a que viven solos y paguen todas sus cosas y aprendan a ser totalmente independientes a pesar de que estén en el techo de alguien más. Entonces, cuando vivan solos va a ser mucho más fácil, creo. Y bueno, siempre traten de ser millonarios, porque si son millonarios la vida es mucho más fácil. Si tienen alguna otra duda relacionada con este tema me la pueden dejar acá abajo en la sección de comentarios que ya saben que voy a estar respondiendo. Y si quieren que hable de algún otro tema también parecido me lo pueden decir en los comentarios. Yo siempre los leo. Pero si les gusta mi contenido, consideren hacerse miembros del canal, ya que voy a estar reactivando las membresías. Por ahora estoy subiendo dibujos en buena calidad ahí, ya que no me suelo sentir muy cómoda subiendo mis dibujos en todas las redes sociales. Pero bueno, para miembros del canal los subo en buena calidad para que los usen de wallpaper o que los impriman y los tengan para uso personal, como para pegarlos en sus paredes o usarlo, no sé, en una carpeta. Y si hay alguna otra cosa que quieran ver para miembros del canal, me avisan. Lo voy a considerar porque sí, me gustaría volver a activar miembros del canal. No tal cual como antes, pero sí con cosas que a ustedes les interesen y a precios que les interesen. Además, somos un millón de suscriptores. Si todos fueran miembros del canal, me podría comprar un par de casas. No, igual yo sé que no todos de ese millón miran mis videos, tipo cuántos los ven hoy en día. Con todo el cariño del mundo, 50.000. Eso me pasa por tener un canal tan viejo, boludo, porque hay un montón de cuentas ahí que seguro que ya ni las usan y están ahí siendo suscriptores fantasmas. ¡Quítenmelos! Ah, de la nada. Un día amanezco y tenía 100.000 suscriptores nada más. Bueno, igual un montón. Yo agradecida si tuviese 100, no más. Por cierto, síganme en el canal La Melosa porque somos 50.000 suscriptores. Estaría bueno llegar a 100.000, quizás, no sé. Tienen un montón de contenido para ver ahí, blogs, gameplays, clips pelotudos. Síganme en TikTok, síganme en Instagram, en Twitter no. En Twitter no me sigan. Y bueno, sin mucho más que decir, me despido de este video. Estarán viendo el resultado final del dibujo. Un dibujo con mis gatitos en mi nuevo departamento, que todavía no sé dónde será. En un sofá imaginario porque el que tenía lo tiré porque estaba muy meado. Y bueno, me despido. ¡Adiós! Creo que me olvidé de decir que me tengo que mudar, pero aún no encontré departamento. ¡Auxilio!